¿Qué te debo de las verduras? La voluntad. No sé cuánto es la voluntad. O me paso, o me quedo corta, ¿qué te debo? Para la próxima, la voluntad son 15 euros. Tú eres Andreas, ¿no? Y tú, Nat. Bueno, aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo. Bueno, la ventaja de estos sitios. Yo no lo llamaría ventaja.